Un grupo de jóvenes ha conseguido llegar a Nado a territorio español bordeando el espigón marítimo de Benzú que separa Ceuta de Marruecos. Agentes de la Guardia Civil que esperaban en el Arenal se han hecho cargo de ellos. A Nado han llegado cinco bordeando el espigón en la tarde de este domingo, un cruce que ha sido presenciado por quienes se encontraban en la zona. Ese pase ha quedado recogido en vídeos facilitados al faro TV. La llegada, en torno a las seis de la tarde, se produce después de que esta mañana otro marroquí de 36 años lograra bordear el espigón del Tarajal. Las entradas por mar son las que más se repiten, aunque siguen produciéndose saltos aislados por la valla. Así, este sábado era encontrado ya en la carretera de Benzú un joven sudanés de apenas 20 años con algunas heridas producidas tras sortear el vallado. Gracias. 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 Gracias.